...sabéis que hoy celebramos un día un poco especial... ...el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia... ...eso es... ...os propongo un reto... ...para que veamos que este día es importante... ...¿seréis capaces de encontrar alguna mujer... ...en esta historia de la ciencia... ...vamos a probar... ...visitamos el Instituto San Alberto Magno de Sabiñánigo... ...en el que con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...y la Niña en la Ciencia... ...celebran una jornada muy especial. Hoy es un día especial para el Instituto... ...porque queríamos celebrar el Día Internacional de la Mujer... ...y la Niña Científica... ...para ahí hemos preparado múltiples talleres... ...para todos los grupos... ...hemos hecho charlas, talleres, skate rooms... ...distintas actividades... ...y a través de un grupo de profesores... ...pues hemos creado un poco esta jornada... ...de forma que se implicará pues realmente todo el claustro. ¡Tila! ¡Tila! ¡Vamos a encontrar una chica! A ver... ...mira, esta chica... ...se pone en el pie de foto... ...a ver... ...no pone su nombre. Nos hemos dado cuenta que no ponen los nombres... ...que dicen lo que han hecho pero... ...que no están los nombres. Estamos trabajando mucho el tema de la igualdad en el centro... ...y de las acciones educativas abiertas al entorno y a la comunidad... ...queríamos darles a nuestros alumnos la oportunidad... ...de que realmente reflexionaran sobre este tema... ...vieran referentes femeninos y pensaran un poco el papel de la mujer... ...no solamente en la ciencia sino en la sociedad en general. ...mira, mira esta... ...era de Reino Unido... ...mira esta, está muy interesante. A mí me gustaría ser científica porque por ejemplo las mates... ...me gustan mucho y yo creo que más o menos se me dan bien... ...y la ciencia en general. Realmente es el objetivo... ...buscar referentes femeninos y reflexionar un poquito... ...yo creo que lo conseguiremos. ...tenéis ahí delante las pistas que os he dado para ir descifrando los candados... ...en el ordenador tenéis una carta que os ha llegado... ...así que ahora mucho ánimo y venga a sacarlo adelante... ...divertiros mucho. La ESA ha organizado unas duras pruebas de selección... ...sólo los equipos que estén preparados para trabajar juntos... ...de forma coordinada y respetuosa podrían seguir adelante. Nos hemos puesto unas pruebas, una serie de códigos que tienen que desvelar... ...y ellos a partir de las pistas, lecturas, búsqueda de científicas en crucigramas... ...introducir pequeñas biografías, pequeñas gotas de científicas... ...históricas dentro de este juego. Os están pidiendo el nombre del programa, ¿eh? No. El nombre del programa que queréis participar vosotros. Pues ya, nosotros hemos empezado a meternos más en ciencia este año... ...y de lo que llevamos a mí me gusta bastante. Sí que nos parece interesante porque no solo los hombres han descubierto cosas... ...también se tiene que saber que ha habido mujeres que han descubierto hallazgos y tal. Aquí no aparecen elementos químicos, ¿qué aparecen? Científicas. Científicas. Pues igual tenéis que relacionar estas científicas con esta tabla. Trabajamos bastante en equipo, entre todos logramos averiguar cosas que no sabíamos. Creo que ahí los veis, que están interesados, que se están atrayendo... ...y bueno, a ver si les engancha y conseguimos resolverlo. Y Patia de... E... E... A... No, de... Ale... Alej... Alejandra. Alejandra. Alejandría. Y continúa. Estamos en un taller que nos están enseñando a programar robots. Los alumnos del Instituto San Alberto Magno de Sabiñánigo... ...aprenden a programar su primer robot de la manera más original. El primer reto es conseguir que nuestro coche haga un cuadrado en el suelo. Nosotros vamos a utilizar las tablets para que se muevan... ...y para eso tenéis que programarlas. Venga, podéis empezar. Hoy hemos venido aquí a hacer un taller de robótica. Hemos montado unos coches y ellos están programándolos para hacer unas batallas... ...o unas carreras, una serie de retos que tienen que programar con la tablet... ...y hacer que funcione. Es como una primera toma de contacto, ¿no? Probando, probando, conseguiremos que haga lo que nosotras queramos... ...y funcione... Correctamente. En un futuro, ¿quién dice que no podamos dedicarnos a la ciencia? Y ahora tenéis que ir ajustando. ¿Queréis que una vuelta será suficiente para que camine dos baldosas? No. Vale, probar con dos. A ver qué tal. Es muy acelerado. O sea, hay que bajar un poco ese nivel de estrés, ¿no? Y luego a ellos se lo toman muy bien. O sea, realmente, como han nacido con estas cosas, digamos que les sale todo muy natural. Tenéis cinco minutos para maquear vuestro coche y cinco minutos para que vuestro coche vaya y vuelva de una sola vez... ...y sepáis cuál es el vuestro. Ahora vamos a proceder a decorarlo un poco y luego ya veremos a ver qué tal sale. Es la primera vez que yo por lo menos lo hago y es divertido. Me ha gustado. Es, no sé, es más de pensar. Tienes que pensar en los movimientos. Está bien. Está bien, está chulo. Es algo que les motiva muchísimo y entonces enseguida aceptan todo, trabajan muy bien. Les gusta. Ahora vamos a hacer una carrera en la que hay que poner que vaya recto hasta una línea y luego que gire y que vuelva al punto de salida. ¡Preparados! ¿Listos? ¡Ya! Bueno, este es el que ha ganado. Se llama Roby. Y yo me llamo Fernando. Y yo Carlos. Pues era un poco chumbo, la verdad. Al principio hemos puesto más los cables, pero bueno. Nos hemos aprendido un poco de... Sí, programación. De mecanismos. Ha ganado Roby. Eso, ha ganado Roby. Hola, me llamo Manuel y bienvenidos a Científicas en Escena. Bienvenidos a esta actividad que se llama Científicas. Si yo os pregunto ¿cuántas científicas conocéis? Marie Curie. Bien. Más. Patia. Y Patia de Alejandría. Muy bien. ¿Quién más? ¿Y si digo científicos? Aristóteles. Aristóteles. Albert Einstein. Albert Einstein. Newton. ¿Veis la diferencia, no? Es muy clara en cuanto digo científicos. Hemos dicho un montón y sin embargo, cuando decimos científicas nos han salido dos. Es un taller que hemos hecho con el motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo que pretende es que todos los peques conozcan a esas grandes científicas que tenemos olvidadas. El primer reto es que esos retos van a descubrir a otras grandes científicas de la historia con códigos secretos que tienen que descifrar. Mujeres que llegaron lejos. No solo ha habido cuatro científicas a lo largo de la historia. Para llegar al nombre de la que buscáis, primero debéis conocer algunas obras. Ciencias de la Mujer y la Mujer y la Mujer. ¿Por qué? Estamos investigando científicas que llegaron muy lejos. Y nos ha tocado a Mae Jamilson, que fue la primera mujer afroamericana que llegó al espacio. Para descubrir el nombre necesitáis ese bote con perlitas y una botella de agua. A mí la ciencia en un principio me parecía aburrida, pero ahora ya me interesa más que antes. Ya lo vemos por ahí. No, a lo mejor hay que echar agua. ¿Y qué leemos? Jane Goddard. Ya hemos acabado nuestro reto y ahora ya sabemos quién es la científica. Se llama? Jane Goddard. Se va a poner el traje un chico de nuestro grupo y representaremos a nuestra científica. ¿Qué hizo Jane Goddard en su vida? ¿Qué estudió? Estudió a los chimpancés. Mildred Dresser House. Estaba relacionado con? Con los nano... Con la... Nanociencia. Con la nanociencia. Ada Bayron. Matemáticas. Lo de la cinta de Mo... La cinta de Moebio. Y por último tenemos a Marie Curie, que su experimento está relacionado con? La radiactividad. ¿Dale? A estas edades que son de primero de la ESO, todos los retos los quieren hacer de manera muy rápida, muy rápida, muy rápida, pero yo creo que es una actividad que les está gustando mucho y están descubriendo esas nuevas cosas que poco a poco lo que queremos es que se les quede un pozo en la cabeza. ¡Viva la Cujeres de la Tienda! ¡Viva la Cujeres de la Tienda!